Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres, vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Derrocho, chica sin fondo y bebo solo por ser abstemio, sufro como el último premio, gordo, gozo como el último, gordo sin premio. Y te veo con los ojos cerrados, te sueño con los ojos abiertos, subo al cielo, confío en mis pecados y rezo para bajar al infierno. Bajar al infierno, me rajo si me ojeas de reojo, me rajo, me cojo una jara y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen. Me rajo si me ojeas de reojo, del ajo me cojo una jara y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen. Me rajo si me ojeas de reojo, del ajo me cojo una jara y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen.